Y hablando, si quieres platicamos en la casa de los famosos. A ver, dilo. Ya Telemundo está anunciando la casa de los famosos de Estados Unidos, la nueva temporada, a partir de enero. Ándala. Entonces, ya estaremos platicando desde enero, este, qué pasa en la casa de los famosos de Estados Unidos. Porque sabemos que hay muchos amigos que nos ven allá. Ah, claro. O nos ven en otros países y tienen acceso a poder ver. Ahora con las plataformas y el internet. Sí, claro. Puedes ver canales de todo el mundo. Entonces, ya en enero estaremos platicando todo lo que acontezca en la casa de los famosos de Estados Unidos. Los esperamos. No sé si es la tres o la cuatro, pero este, ya lo platicaremos. Vamos a ver, vamos a ver. Oye, pero bueno, decías de Enrique Guzmán.